Ya con Pablo Sánchez como su nuevo entrenador, ahora Liga de Quito se enfocará en nuevos refuerzos para la segunda etapa del torneo. En total son hasta 7 jugadores que podrían llegar al club al Vogue para la siguiente instancia de Liga Pro y Copa Sudamericana. Una de las posiciones a reforzarse es la defensa, ahí aparecen los nombres de Brian Caravalli y Carlos Cuero como opciones para los laterales. Ambos también están en planes de Barcelona y Emelec. En la línea de volantes, Mauricio Martínez y Joni Quiñones son los jugadores que podrían reforzar ante las salidas de Sebastián González, Gabriel Villamil sumado a la sanción de Óscar Zambrano. Para la zona creativa, el nuevo nombre que aparece es Alejo Montero, volante que juega en el agropecuario de la primera B nacional de Argentina. Todo dependerá de las salidas que haya en el plantel Albo para la segunda etapa. Este jueves 20 de junio de 2024 se ha confirmado que Liga de Quito ya no contará con un jugador para la segunda etapa de la Liga Pro. Este futbolista era muy discutido por la hinchada y ahora finalmente se marcha, tras no poder demostrar su mejor nivel. El director deportivo de Liga de Quito, Eduardo Álvarez, confesó que finalmente Daikol Romero se marcha del club tras no poder demostrar un gran nivel con la camiseta Alba. No tuvo la oportunidad de demostrar, en el futuro él dará mucho de qué hablar, comentó el directivo en la FB Radio. Daikol Romero venía siendo uno de los jugadores más discutidos por la hinchada de Liga de Quito, puesto que, cada vez que tenía la oportunidad de saltar en el once titular no pudo demostrar su mejor nivel. Es más en la primera etapa protagonizó un grave error que le costó puntos a los albos. Ahora no se descarta que Daikol Romero siga jugando en la Liga Pro y encuentre un nuevo equipo tras dejar Liga de Quito. Antes de llegar a los albos brilló en Chacaritas. El lateral por derecha también se iría como libre del equipo campeón de la sudamericana. Con esta salida, Liga de Quito también va al mercado para buscar un lateral por derecha. Varios nombres son los que suenan, pero finalmente sería el de Berjan Carabalí, exjugador de Emelec, uno de los más encaminados a su contratación para llegar al rey. En esta primera etapa con Liga de Quito, Romero apenas jugó nueve partidos con los albos entre la Liga Pro y la Copa Libertadores. No dio asistencias ni marcó goles. En toda su carrera con el equipo blanco, Romero jugó 42 partidos, no marcó goles y apenas dio dos asistencias. La segunda etapa de la Liga Pro tendría a Liga de Quito sin dos de sus titulares indiscutibles, y es que el club ecuatoriano tendría que cubrir las bajas de su defensa central. Facundo Rodríguez y Ricardo Ader podrían tener nuevo equipo en el exterior. En el caso del argentino, su salida de Liga de Quito es virtualmente un hecho. El periodista César Luis Merlo dio a conocer que Estudiantes de la Plata le compró el 60% del pase y cuando pase chequeos médicos será jugador del pincha hasta el 2027. Liga de Quito recibiría cerca de 2 millones de dólares por la salida del zaguero campeón de Liga Pro y Copa Sudamericana 2023. Ricardo Ader estaría en la mira del Fluminense de Brasil. El zaguero de Haití los enfrentó a inicios de año en la Recopa Sudamericana y tras la crisis deportiva buscarían renovar la defensa. La temporada pasada hubo rumores de la América de México, su salida estaría en los 3 millones de dólares. Con un pasivo de 30 millones de dólares, probablemente Liga de Quito tendrá que vender a sus dos zagueros titulares para sanear en algo las deudas del equipo Aldo. Este lunes 24 de junio de 2024 se reveló que Liga de Quito ha recibido una propuesta para vender a Alex Arce y el club ya le tendría reemplazo. El delantero paraguayo que está en la Copa América 2024, fue el mejor jugador Albo en este semestre. Según reveló FB Radio, Liga de Quito ya tiene una propuesta para vender a Alex Arce. El delantero de 29 años llegó al rey en este semestre y se adaptó rápidamente al equipo, al punto de que ha terminado la primera etapa como absoluto goleador de la Liga Pro. Asimismo, el medio de comunicación revela que Liga de Quito iría por Francisco Fidriceuski si finalmente vende a su goleador. El polaco sorprendió a todos y quedó libre de Barcelona SC, hace pocos días. Ahora oficialmente el argentino está sin equipo. Desde Liga de Quito no han dado más detalles de esta posible transferencia y oferta. Alex Arce tiene contrato con Liga de Quito hasta finales de 2026 y tras este buen semestre ya ha asonado para varios clubes del exterior. Una posible venta superaría los 5 millones de dólares. Ya Liga de Quito había mostrado un importante interés en Francisco Fidriceuski a inicios de 2024, sin embargo, Barcelona SC en ese momento lo blindó y no lo dejó salir. Sin embargo, ahora el club amarillo y el delantero argentino han roto relaciones y su llegada a Liga es una probabilidad.